Juan Diviteti, artesano. Bueno, contame, ¿estás trabajando? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿En qué material trabajás? ¿Cuáles son los procesos? Hola, ¿cómo les va? Bueno, lo que estoy haciendo ahora es pintando un baúl. Este es un baúl que tiene la forma de un libro y que, bueno, lleva una pintura arriba. Entonces, ahora en este momento estoy pintando. Bueno, ¿de qué material es el baúl y todas tus artesanías? Bueno, yo trabajo la madera. Lo que ven por ahí llamativo es que yo utilizo una técnica que es como de envejecer la madera a través de pátinas, algunos gastados, así con lija, para crear claros oscuros y darle ese efecto como de antiguo. Bueno, ¿qué piezas son las que más te gusta trabajar? ¿Algo más grande, en tamaño más pequeño? Bueno, mirá, creo que como todos los artesanos tenemos piezas que la verdad le podemos dar más dedicación emplear más técnicas. Si bien, en general, todos los artesanos tienen una línea, una técnica que utilizan en todas las artesanías que hacen, hay algunas que son como más complejas, que llevan más tiempo. Esos desafíos están buenos porque vos como ves la forma de expresar bien lo que sabés en ciertas piezas. Después, como todo, hay piezas que tienen un poco menos de elaboración, que son las que, bueno, uno, las por ahí llamadas batallas o las que están a la venta de unas más económicas, digamos. ¿Y desde cuándo haces este trabajo? ¿Cómo llegó a tu vida la labor de trabajar con las manos? Bueno, yo viví cuando era muy chico en Bariloche, vivía en un barrio que no sé por qué, pero vivían muchos artesanos y docentes. Esos artesanos, la mayoría eran carpinteros. Pensemos el sur, mucha madera, bueno, el oficio había muchos carpinteros. Ahí fue como los orígenes de meterme en el mundo, más que de la artesanía, de la carpintería. Yo lo que manejo es el oficio y dentro de lo que hago anualmente, esto sería como una rama que es la parte más artística, más creativa, más de artesanías, que es la que por ahí comercializo en ferias o en algún que otro cliente puntual. ¿Y qué podés contarnos de la fiesta de la artesanía? ¿Hace mucho que venís? Yo este es el año número 20 que vengo, hace mucho. Bueno, es una fiesta esto, la verdad. Más allá de las ventas, es una fiesta, es un lugar de encuentro de conocidos, amigos, clientes, porque hay mucha gente que viene anualmente o viene cada tanto bien y uno se encuentra, se disfruta del espectáculo, se disfruta de la feria, de compañeros, o sea, es un encuentro. La verdad es que más allá de la venta en sí, es lindo participar. Bueno, Juan, muchas gracias, hermoso, el trabajo que haces y felicitaciones por todo esto. Bueno, muchas gracias a ustedes.